Le dijo primero, no tengas miedo, quitaremos las vueltas de atrás, hoy quitaremos las vueltas de atrás, me podrás equilibrar, prométame que no te irás, dale, dos andas por ahí, donde sepulta que podernos ver, el que sonríe nos clava después. Hey, hoy por ti esperaré. Hey, hoy por ti esperaré. Y un paso, y otro, igual sumaron dos, y el tres, dos ruedas y por todo así desapareció. Hey, hoy por ti esperaré.